Hola que tal gente, aquí Slipknot Go trayéndoles el episodio número 3 de esta campaña alterna, La Sombra de Ram. Ok, pues vamos a darle, ahora somos Locusts. Aquí están, los matamos. Otro menos. Ahí somos. Oh, ahí voy, espérate. Aquí está. Ah, ya me atoré. Lugar a los Sembradores, ok. Eres, el otro no. Murió. Ya estamos aquí. ¿Es el primer Thumper? ¿Qué es un Thumper? En guerra del Teacup? Ah! ¿Qué demonios están matando? ahora yo aquí los protejo a estos vatos este trae su lanza ya más y esto no lo podemos permitir otro con las ensayas más ok ya ahí vamos bien hecho mi general la ciudad cayó y esos frágiles humanos no podrán detenernos que muerte en el polvo a ver a ver no sé qué se cree ahí está muerto el de Zeroy perfecto el sembrador me voy que atoran el silverback como que le falló el Tino muere, hermano hijo de ese, mamá ya está adelante, mi general ve ahí y ofrecerles destrucción ahí voy, ahí voy no me presiones je, pateó la cabeza nos cubrimos un rato en la que llega el Krill nos cubrimos un rato en la que llega el Krill ok, ya no tengo Krill por un momento ok, ya no tengo Krill por un momento ahorita le dan chicharrón a ese no, lo maté yo ya ok, llegan los refuerzos de la Koch oh, y traen el silverback ahí a un lado dos silverbacks dos silverbacks que no se quitan ay, estos cabernos que no se quitan matemos a uno del silverback y o ya no ya no muere adiós, guardionyx Ya está, miran Kazamara, ahí está, déjenme destruir el celuero que está aquí, por la pura diversión, ahí está Adiós, desbaratado ¿Qué? ¿Qué decías? Decía que comiera plomo, pero se murió Ok Una vez que el Nemesis haya oscurecido los cielos, la ciudad finalmente será nuestra Bueno ¿Y ahora acabo de ver el capítulo 4? No tengo idea, no recuerdo No, todavía no Control, aquí Z6, hemos perdido la escuela y no hay rastro del Dr. Wysen Control, aquí Z6 ¿Me recibes? Es inútil, teniente, golpeteo significa sembradores Y ellos joden las comunicaciones Hay que restablecer la comunicación con el control, si queremos encontrar sobrevivientes Ok, granadas Son como jabalíes feos Jabalíes feos Ok, vamos a darles Increíble, la oscuridad enmascara el día Es horrible, este lugar pronto se convertirá en un cementerio Así es No hay nada que puedan hacer por el momento Pues vámonos pues ¡Ey! ¿Es una granada? No, es una recortada ¡Nasher! ¡Son esos pequeños cabrones! ¡Tigger! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! ¡Se acercan demasiado! ¡Otro agujero de larvas! ¡Algo de aquí! ¡Aquí vienen más! ¿Dónde están? ¡Adiós! ¡Tenemos una agujero E! ¡Sí, tenemos una agujero E! ¡Ah! ¡Me cayó un poco! ¡Lanza una granada adentro! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡A la madre! ¡Eso no me la esperaba! Y pensar que solíamos quejarnos de los embotellamientos La gente se queja de muchas cosas que luego extraña No es cierto Creo que algún día diré eso sobre ti, hermano ¡No! ¡No! Pues vámonos ¡No! ¡Me voy a llevar esto! Tengo más armas Así que pues ni modo Llevar esto Y bueno ¡Vamos! ¡Pero de activa! ¡Y vámonos! ¿Qué hay aquí? ¿Y qué es? ¡Oh! ¡Le está haciendo un minuto! ¿Por qué sería? ¡Vamos! ¿Quién no se llama? No hay nada más Vamos a ver ¡Uy! ¡Hamer! ¡No, no me interesa! ¡No, no me interesa! ¡Vamos allá arriba! Tronado Solo infeliz ¡Dales! 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 ¡Lista! Francotirador, pero no quiero francotirador, mejor me llevo el boomer Ah, voy a tener menos balas, ¿no? ¡Ya está! Y luego... Se murieron Ya tengo sus balas ¡Un brazo! Creo que es un brazo Vámonos de aquí Ok, ¿qué pasó? ¡Oh, ya llegamos! Ahí a donde salieron los chocos Lo pagarán muy caro Los sembradores están ahí, pero... Hay demasiadas larvas en el medio Cierto, no podemos ir directo por ellas Dividámonos y quizá consigamos sorprenderlas Ok, yo me voy para arriba Los tejados Sube por esa escalera con Tai ¡Cúbranos mientras Valera y yo intentamos flanquear! ¡Hecho! ¡Los volvemos al otro lado, hermano! No, Sansai Tejados Ok ¡Mueve tu culo peludo y elimina esa Troika! ¡Mueve tu culo peludo! Típico culo peludo del Barrick Pasad para acá No veo a nadie No, creo que no hay nadie Vamos para acá abajo Aquí no podemos ir ¿O sí? Sí Vamos a ir para acá Ya no Gracias por la ayuda Ya sabes, Val Siempre vigilo tu retaguardia Jajaja Jajaja Genial Épico barrio vigilando la retaguardia De la Valera Bueno, yo también me la pasaré viendo la retaguardia Mira Esa retaguardia A ver Valera, pásale Quiero ver tu retaguardia Esa es esa retaguardia En un año más Es asombroso lo rápido que crecen Qué pena que vaya a meterse en esto Sí, sí Bueno, tiene una hermana mayor genial Que cuidará de él cuando se aliste Sí Gracias, barrica Uh, qué mal Aquí no hay nada De francotirador No quiero ahorita Pasamos para afuera Oigan Hay nemesis sobre el ayuntamiento Los sembradores deben estar cerca Vamos a buscarlas y a matarlas ¿Algún plan? Entren en el ayuntamiento Si el centro de mando móvil sigue en línea Podremos usarlo para lanzar el martillo ¿De acuerdo? Ok ¿Tienes armas? Sí Creo que me apunto ¿Ahora también traduces, hermano? Vamos Y Lima City Hall Ok Un jardín tan bello Profanado por los impuros Un jardín tan bello No, no sobre todo No, no Un jardín tan bello Un jardín tan bello Un jardín tan bello Justicia Ahora vamos con el equipo Porque ellos tienen pedos aquí Hoy Salió volando Ok, vamos ¿A dónde vas? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se escucha así? ¡Granaderos! ¡Cuidado! ¡Granaderos! ¡Vamos, Lárbitas! creo que dónde está el otro, ahí está pues quítate Valera bajan ya ahora muere, muere, muere ok, correcto a la mierda, páreme a la mierda, me morí no sé cómo, pero bueno, me morí cargamos el punto de control y pues ni moda otro agujero de larva contato enemigo cargo de aquí creo que he acabado de matar a esos rivers falta un river, ¿no? no, ya no, ya se va al river adentro Zeta, necesitamos el centro de mando ok, ahí voy aquí ya estamos adentro y ahora que fue una buena emboscada nunca los había visto usar estas tácticas que los impulsará granadas tengo muchas ganas de verlo nada eh, granadas, eso sí siempre vienen bien las granadas y vamos 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 ok una recarga activa presas y ya acabamos con ellos salta el francotirador esta y vamos atrás atrás ¿de quién? yo creo que no hay nada ¿te oigo bien? bueno, sí tienes que gritar pero no tanto ¡ah, aquí vienen más! Un francotirador. A ver, ocupamos esto de una vez ya. Vamos a darle Franky. Ahí está el centro de mando. Ok, pero... Que alguien controle el artillo. El resto, fuego de apoyo. Debería quedarme con el boomer un ratito. Que yo me acuerdo, no hay nada. Lo está mal. No, eso no, Voltock. No está mal. Que mal chiste. Con los sembradores. Ya? Se acabaron? Correcto. Ahí está. Casi le hago headshot. Ah, que trituren. Muere. ¡Hasta luego! Trituren. Buen trabajo, Zeta. Veamos si las comunicaciones funcionan. Tengo 8 y aquí tengo 10. No, mejor el arco. Ok, ok, ok. A ver, a ver, vamos a ver. O sea, ya el desmadre. Vamos, pues. Vamos, vamos, vamos. Salga y hable con Control. Zeta 6 a Control. Control, ¿me recibes? Zeta 6? Zeta 6, te recibo. ¿Cuál es la situación? Seguimos vivos. Me alegro de oír tu voz, Walker. Yo también, Kim. Supongo que podemos agradecerles los usos no autorizados del martillo. Afirmativo. Si de nada. Vamos al ayuntamiento y aniquilamos a los sembradores de la zona. Espero que así consigan un poco de tiempo. La evacuación ha terminado, Zeta. Solo quedan ustedes. No se muevan de ahí. Enviaremos el último APC para recogerlos. Control, tenemos que llegar al orfanato de Wisen. Iba a llevar a los niños allí y podrían seguir con vida. Zeta, el orfanato está un kilómetro al este del ayuntamiento. Pero otros sembradores han acelerado la tormenta de Krill. El mando ha ordenado retroceder a todos. Negativo, no vamos a abandonar a Wisen y a los niños. Walker, necesito encontrar su orfanato. Si quieren sacarnos, que nos recojan ahí. Recibido, Zeta. Yo les trasladaré tu solicitud de evacuación. Buena suerte. Control fuera. Ok, pues vámonos. Hacia el orfanato. A ver qué pasa. Y pensar que construíamos nuestros sueños. Podemos convertirlo en una pesadilla para las larvas. ¡Granadero! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vamos hacia acá. Luego hacia acá. ¡Larvas! ¿Dónde está que? Escondido. Buenas noches. ¡Aquí vienen más! Mueran. Disparando. ¿Ejecución? ¿Por qué no? No es tan bueno como un Silverman, pero servirá. Así es. Podríamos mejorarlo. Agarramos eso y lo usamos como escudo. Ok. A la de cargador. Ahí. No. Debemos cruzar al otro lado de esta obra, Zeta. Parece que solo hay un camino. Esas troicas no nos dejarán pasar. Mantén la cabeza agachada, Val. ¡Quédense detrás del cargador! Ok. Vamos con el cargador. Voy a matar las armas. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! Otro agujero de larvas. ¡Granadero! Ya las vi. ¡Y de ahí! ¡Larva! ¡Hacemos! ¡Contacto enemigo! ¡Enle, enle, 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 enle! ¡Larga! ¡Enle, enle, 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 enle! Boomer, ese pinche Boomer Otro más Semi matazón aquí ¿Dónde está el otro? Ahí está Acá se acabamos ¿Por qué no la necesitas? Una grúa enorme Tal vez Bien, tú serás la capataz ¿Podemos usar la grúa aquí? No me gustaría que rompieras ninguna norma de la COG o algo así Se burló Bueno, ya, X Aunque se quede Demonios El cielo Deben ser millones Tiene muy malas No manches En marcha, Zeta Debemos llegar al orfanato Antes de que el cielo se tiña Muchas gracias Fue la decisión correcta Agradecemelo cuando salgamos de esta Y cierra el pico, Barrick Es una orden Vamos ahora Que todavía podemos Ok, vamos Y pues bueno Con esto acabamos el capítulo número 4 El 5 Lo seguiré en otro episodio Yo fui el TinoGo Y nos vemos en el siguiente video Bye bye gente Chau